...fake news y la infodemia. La otra pandemia. La otra pandemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver justamente con esto, con el exceso de información y de mala información. Está circulando, como decía recién la licenciada, muchísima información que no es tal. Así que tenemos algunos consejos para... Ahí está. Primero vemos un video, si te parece. Un video para graficar esta situación. Vos estás en tu casa, una red social de alguien que conoces, te llega una información catastrófica. Vos lo que primero pensás es que eso es real. Te lo mandó alguien conocido, te lo mandó alguien en quien confías. Compañero de trabajo. ¿Por qué no iría a hacerlo? Bueno. Por ejemplo, este video. A ver. Esta es una imagen que graficaba Tati exactamente del Hospital Italiano. Sí, esto es el Hospital Italiano. Es un camillero que mucha gente lo debe haber recibido. Es un camillero que está recorriendo, que por lo menos se presenta como camillero. Y dice, así se está preparando el Hospital Italiano para la epidemia, para la pandemia de coronavirus, para recibir a los enfermos. Y él va contando y va mostrando en un recorrido largo, 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 camas que supuestamente son para atender enfermos. Se cruza con otros profesionales. No sabemos quién lo grabó, pero a todos esto nos fue llegando a través de algún conocido, al que otro conocido le dijo, mirá lo que me pasó mi médico. Y así, así veíamos, ¿no? Las camas, los colchones. Claro, era un paisaje casi de posguerra. Catastrófico. O de preguerra, tratando de esperar lo que sería una demanda altísima. Desde el Hospital Italiano justamente estamos en diálogo con quien es la jefa de Internaciones, Patricia Mateji. ¿Es así? Patricia, estás en contacto con nosotros. Muy buenas noches. Así es. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. ¿Qué se puede decir de este video que veíamos recién? ¿Es así? ¿Así se está preparando el Hospital Italiano para los enfermos, para recibir a los enfermos de coronavirus? Bueno, el hospital se está preparando desde hace varias semanas, pero no así. Este video es real, pero el día que se grabó concurrieron muchas cosas diferentes. Este video yo creo que fue filmado a primera hora de la mañana por el poco personal que hay transitando. Ese es un pasillo técnico donde circulamos nosotros y donde a veces acopiamos equipo rodante. Si ustedes comienzan a ver el video, hacia la derecha están las camillas en las que transportamos a los pacientes. Y como las camillas están estacionadas, yo pienso que este video fue filmado en un momento de poca demanda. Si ustedes recorren ese pasillo al mediodía, estas camillas están trasladando pacientes. Luego se ve una serie de camas. No son camas nuevas. Son camas que nosotros quitamos de un depósito para poner a punto. Están circulando desde el taller hasta el depósito o hasta áreas de internación. Es parte de la tarea de mantenimiento que hacemos habitualmente. Paralelamente a esto, y todo ocurrió en dos días, cerramos la unidad de cirugía ambulatoria por obra. Los sillones que están a la izquierda estaban dentro de la unidad de cirugía ambulatoria. Hay una serie de cajas en las que hay insumos que pensamos que vamos a utilizar con estos pacientes. Nuestros depósitos quedaron un poco pequeños. Nosotros aumentamos el stock habitual y en este pasillo técnico se decidió estoquear algunos de los insumos. Y finalmente, al final del corredor, hay algunas camas nuevas. Perdón, te decía, ¿no es entonces que esas son camas que van a recibir a pacientes de coronavirus que van a ser atendidos de esa forma en los pasillos? ¿Esto está descartado de la forma en la que se... No, no, lo que más se ve que es al principio... No, no, el mayor número que se ve en el principio de video a la derecha son camillas para el traslado de pacientes. Nosotros tenemos alrededor de 60 camillas que trasladan pacientes todo el día y que durante horas de la noche, al disminuir la demanda, quedan estacionadas ahí. Ahora, Patricia, ¿Esta grabación fue una grabación con el off hecho en vivo o ese audio que se escucha lo incorporaron después? ¿Tiene un carácter intencional de difundir imágenes catastróficas cuando estamos recién en el prólogo de lo que va a ser el pico de la pandemia? Mira, yo desconozco quién grabó el video. Es indudable que es un empleado del hospital porque tiene una conversación muy familiar con empleados del hospital. No creo que sea un camillero. Les conozco la voz a casi todos, pero bueno, indudablemente es un empleado del hospital. El día 26 de marzo, nosotros recibimos unas camas nuevas para reemplazar algunas camas que son las que se ven al final. Tienen todavía la funda en los colchones. Patricia, ¿no dejás? Y yo creo que este video fue filmado probablemente al día siguiente. Dame unos segunditos que vamos a volver a ver el video con audio para poder repasar lo que vos estás diciendo y contrastarlo justamente. Los chinos, menos mal que analizan. Así se prepara el hospital italiano. Segundo de febrero. Ay, no sé qué. En marzo. Los boludos. Hay que ver estos italianos que locos están. ¿Cómo van a estar locos los italianos? Se mezcla el audio. El audio es la voz de un hombre que claramente dice así se está preparando el hospital italiano para lo que va a ser el coronavirus. Obviamente, cuando uno ve imágenes, por ejemplo, de Italia para hacer justamente una asociación entre el origen del nombre de este hospital y el hospital italiano de Buenos Aires, uno sí, por ejemplo, en la zona de la región norte de Italia pudo ver camas apiladas en los pasillos con personas que casi ni tenían acceso al respirador. Por eso el pánico que sembró esta imagen, Patricia, en nuestro país. Sí, yo creo que el video no fue mal intencionado. Me da la impresión de que es una persona que mal interpretó lo que estaba viendo y por lo que sus mismas palabras dicen estaba un poco indignado por la presencia de personas que rompían la cuarentena. Me parece que el mensaje no es feliz para la población y yo lo que quisiera transmitir es que es un hospital en el que hay movimiento permanentemente. El hospital tiene cultura de prepararse para los eventos infrecuentes. Nosotros todos los años hacemos una preparación un mes antes de que aparezcan los primeros casos de influenza. Hicimos una preparación muy intensa para el 2009 y nos fue muy bien. Y por supuesto que ahora también estamos preparándonos desde hace seis semanas con curso, con capacitación, con resignación de espacios, con entrenamiento, con compra de insumos. Por supuesto que hay preparación. Ahora, lejos de transmitir terror, eso debe transmitir tranquilidad a la población por ver que hay responsabilidad detrás de una situación absolutamente inédita de la que estamos aprendiendo todos los días, a la que no le tenemos miedo, pero le tenemos mucho respeto. Hay mucho trabajo con mucha responsabilidad. Una tranquilidad por partida doble. Por un lado, ya romper con esta idea del video y nos gustaba tomarlo como ejemplo, desmentirlo y hablar un poco de la infodemia. Y por otro lado, una tranquilidad que el hospital esté preparado. Muchísimas gracias por la comunicación.